Ahí está Carlos, mira, mira A ver, a ver, a ver A alguno le ganaron Como arregalo, como arregalo, Carlos Borrachero sin detalle 5 Ese vas a hacerse la la velarda Eso vamos El niño y el borracho no te mienten nunca, por eso te vas diciendo la verdad por todos lados Cuídalo Qué mierda que lleva encima La lleva encima de abajo De todos lados, cocuta La lleva hasta la mochila Va a borracho hasta la mochila Mira, a qué edad Ya está, macho, yo no te sé para todos los ceretis Con tal de que no salgan, ya está Se triunfa, ahora me va a pedir dos cigarros ¿Eh? Ah, está deschotando el discurso Ya va, Bayou Cuidado A ver Cuidado 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 He triunfao Sí, ahora vamos Ahora vamos Tú pasa y verás Sí, sí, vale, vale Págale, págale ya, págale Dale ahora A ver, ¿dónde vas por ahí? Está fría La págale, págale ¡No, qué hago! ¡Cá, cabrón! ¡Cá, cabrón! ¡Cá, cabrón! ¡Toma! ¡Cá, cabrón! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cá, cabrón! ¡Cá, cabrón! ¡Cá, cabrón! ¡Cá, cabrón! ¡Cá, cabrón! ¡Cá, cabrón! La pila, la pila Lo lleva las mochilas y todo